¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 10 de Only Friends. El episodio pasado fue un episodio en el que finalmente tuvimos el comienzo de la resolución de todo este caos. Claro que aún faltan tres episodios contando este, así que tampoco creo que a partir de ahora todo vaya a ser como que feliz. Pero pues sí creo que es el comienzo de algo. Ahora, de lo que más he hablado a partir del episodio pasado, son las pinches teorías que dicen que Rey va a morir, wey. Me asustan, wey. Yo realmente no quiero creer eso chicos, me niego, me niego rotundamente. Pero los edits que salieron esta semana no ayudan. En los avances para este episodio precisamente lo veíamos llorando, no sé exactamente por qué. Supongo que quizá pasó algo con su papá o una discusión en la que recordaron pues nuevamente a su madre o no sé. Pero muy aparte de eso pues también veíamos que Rey finalmente había tomado la decisión de ir a rehabilitación. Entonces le tengo fe a eso chicos, pero bueno ya lo veremos. Por otro lado también teníamos a Boston pues al parecer dándose cuenta y cuestionando sus propias acciones finalmente. Veíamos que Nick también estaba a su lado, ahora no necesariamente significa que haya estado ahí como su pareja o algo. Quizá van a tomarse un tiempo para ser amigos nuevamente. Me preocupa lo que vaya a ser el hermano de Chum porque se veía bastante destruido el chico aunque sin mucha razón la verdad porque él se ilusionó solito. Pero pues en su cara se veía que no sé, que planeaba hacer algo. Y por otro lado tenemos el regreso del ex que aún no sabemos si es el mismo ex que también tiene San. La verdad yo sí me quedé con las ganas de ver a Mix en ese papel pero bueno. Ahora acerca de él hay muchas teorías y con la que más concuerdo es que quizá él trabaje como terapista. ¿Se dice terapista? No, terapeuta. Como terapeuta. Y la verdad yo sí creo que podría hacer eso porque eso explicaría que luego empiecen a salir los tres, ¿me entienden? Y también explicaría el por qué pues Top lo llamó cuando no se sentía capaz de dormir. Así que sí, definitivamente me iría hacia esa opción. Pero nada chicos, vamos a ver cómo sigue esto. Antes de comenzar no olviden apoyar al canal con un like, una suscripción o un súper gracias. De verdad que con cualquiera de estos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Lo fuertote que estaba el ex, ¿eh? Ah, por cierto, el episodio pasado no me di cuenta que era el que hacía The Gramming, not me. Es que el color de cabello cambió mucho. Y está más agarrado que creo yo. ¿Qué fue con esa respuesta? O sea, ¿qué le hace compañía al dormir? O sea, ¿qué le hace compañía al dormir? O sea, ¿qué le hace compañía al dormir? Pero en la posición de mío pues sí estaría como que... ¿Me entiendes? Sopechoso. Si tu mamá le traje a ti, te voy a regresar. ¡Dale, mamá! Sí, supongo. Pero entiendo lo raro que puede parecer justo en este momento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Se acuerdan del final del episodio pasado en el que él le estaba ayudando a recoger las bolsas? Yo dije, acá hay potencial Y ahora No lo sé Yo sugiero un trío Los personajes de Force Como que siempre tienen al ex Como mejor amigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en A Voz en A Babe? Yo le entro al trío Entonces top Es versátil, ¿verdad? O bueno, no necesariamente No necesariamente el grandote tiene que ser siempre el activo ¿Verdad? No necesariamente el activo No necesariamente el activo No necesariamente el activo Gracias Gracias Es que ahí está el problema Él no reconoce No acepta que hay un problema Y ese es el punto inicial Para poder hacer un cambio Y no lo está haciendo Puedo parar cuando quiera Sí, claro Es que no necesariamente el activo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a obtener? Una relación sana contigo A la persona que quiere La va a poder querer bien De verdad, si no quiere despertar por el mismo Que despierte al menos por San O sea, realmente no se da cuenta Que cada vez que se emborracha Empieza a lastimar a San Como si no le importara para nada sus sentimientos O bueno, al menos así fue las últimas veces No sé cómo será a partir de ahora Que ya está en una relación formal Pero es que claramente hay un problema Y él simplemente no lo quiere ver ¿Por qué te quiere, Rey? Y sí Y para rematar, un traguito más Ay, no, dejen de hablar de eso, por favor Rey, en serio te quiero vivo, maldita sea Aún no te paso, pero te quiero vivo ¿Por qué siento que le están coqueteando? No, dejen de hablar de eso Mio, ¿puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver, Ana! No me lo oí, piensame que sea Pero la voy a trabajar con laanza Entonces, les estaba diciendo que no es ningún terapeuta, simplemente está ahí como un amigo de top. Lo cual personalmente no me disgusta porque no tengo problema con que personas que han sido novios alguna vez sean mejores amigos luego. Creo que es bastante sano, de hecho. Eso quiere decir que terminaron en buenos términos y de una manera bastante madura. Pero sí entiendo lo incómodo que debe ser esto para Mew, tomando en cuenta los antecedentes que hubieron en la historia con top, ¿me entienden? ¿Leoní, me diga la chapa? No oficialmente. No. No oficialmente. Sobre todo el momento. Se le dieron a la chapa que nos hicieron en cuenta. No oficialmente. Yo me diga. No oficialmente. Lo que le dieron a hacer porque me dijeron. Me dijo que esa persona es muy hermosa. ¿Cómo se le dieron? ¿Has perdido? No oficialmente. Te lo dieron a hacer. Tiene una chapa. No oficialmente. ¿No tiene una chapa? ¿Veo? ¿Veo? Con una versión mejorada de mi ¿Qué? Con una versión mejorada de mi Con una versión mejorada de mi Excuse me Por un momento siento que le está coqueta de mi Con una versión mejorada de mi Y luego Una versión mejorada de mi ¿Qué está pasando aquí chicos? Ahora él también quiere comer ¿Por qué siento la tensión ahí? No sé La tensión no sé de qué lado viene ¿Qué? ¿Próces a ver? ¿Cierto no sé si te Nos據as esa? ¿Próces a hacer más de mi ¿Esta? Sí ¿Pero? ¿Próces a ver el color que muera? ¿Esta? ¿Próces a ver? ¿Próces? ¿No sé? ¿Próces? ¿Próces? ¿Próces con él ¿Próces? Me gusta. Oh, eso es lo que me gusta. Pero no me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Yo me gusta mucho. ¿Está proponiendo una relación abierta? ¿What? ¿Está hablando de su relación con vosotros? Y las relaciones en general ¿Puedo dejarlo con el que se le hagan salud? No sé si me es una buena persona. Espero que ellos dos terminen bien Si es que van a terminar Ah, caray Uy En la oficina En la mesa Algo me dice que no va a poder Nick, o si Ay, no se Vaya, vaya El daddy dal Si pasó A la madres Ok, bien por Nick Y por Dante Bien ¿Verdad va? No ¿Qué pasa? ¿Por fin? ¿Por fin? ¿Por fin? ¿Por fin? Ok Sabía que por la única persona Que podía hacerlo era por Sánchez Él concur hizo من ti ¿Por fin? ¿Por fin ahora? ¿Por fin? ¿Por fin ahora? El adiós a decir que soy Villan Que soy Villan Queda Para funds Que los niños ¿Verdad? A la illegal Donde Donde ¿Noしょう Como Yo ¿Va al mismo bar que él va? No, pues entonces claramente quiere decirle Oh, y ellos dos compartiendo su donita Este niño huele a peligro Ay, Tom ¿Qué es lo que me gusta? 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 Esperamos que ahora sí se dé cuenta No, 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 no ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. No, no. No, 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 no por ejemplo. No sé si no se enoje, porque es postre Me engañó, dice me engañó ¿Qué nivel de manipulación de la historia de cómo pasó todo? Que estaba borracho, dice No me jodan 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 ¿Qué nivel de hacerse la víctima? No me jodan No me jodan No me jodan No me jodan Oh my god, están ahí los tres, esperen, ¿quién se lo trae? ¿Rip? Así. Usted está en otra sesión de fotos. No quiero estar en otra sesión, ¡ya! Ay, Dios mío, ¿dónde debe estar diciendo yo? ¿Y ahora yo qué hice? ¡Rip! 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 ¡Oh, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¿No? 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 ¿Sí? ¿Pero fue con sentido? ¿No? 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 Ok, entiendo, es que no lo sabe, ella no lo sabe ¿No? 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 Es que aunque lo digan, no sé si le va a creer ¿Ay? No, ¿cierto? ¿ esse trono? ¿I que lo diga? Yo ¿ah, co moles работает? ¿Ezal una razón más para que sea un poco más creíble lo que dice Atom Ele... ¿Qué falta que me 그림 haga el marino? ¿No? Pero vio Cualquier cosa que respire ¡Oye! Siento mucho la decepción de Chimel Y también siento un poco por Moston Porque esta vez pues no hizo nada Oh Ese mío lo está disfrutando. Y bueno, supongo que este momento tenía que llegar para que él empiece a... Pues también despertar, darse cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y sí, bueno, esas cosas se demuestran con acciones, no con palabras. Me pareció un tratado justo. Me pareció un tratado justo. No, 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 no. Ahora hay una barrera que van a tener... no va a funcionar. Y creo que esa es la razón por la que la mayoría de veces que uno decide volver con su ex después de una infidelidad pues las cosas no terminan bien. Entonces, ¿me entienden? Espero que todo salga bien para estos dos. Pero veremos. Oh, I don't know anything. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo quería ver que esté dispuesto a hacerlo. Sí, ¿verdad? Bueno, este punto hasta me conformo con que sea por santo, porque sé que el entrar a la rehabilitación también lo va a ayudar a recuperar el amor propio que le falta. Ay, Dios mío. ¡Vamos! 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 ¡Me lo permita sólo porque estás caliente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por representar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué se refiere con nombre completo? Yo diría Bangkok, pero al decir nombre completo siento que es un nombre más largo. ¡Ah! ¡Lo miércoles! ¡No mames, güey! ¡Si los nombres de las personas ya me parecían larguísimos! ¿Qué es esto? ¡Y no terminaba, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? Ay, no puedo La cara de Top La cara de Top Me recuerda al meme de Hay una chica tomando Ok, ya deben saber a cuál me refiero Se está toqueando Ay, le dio corazoncito todavía ¿Por qué siento que su objetivo es mío? Ambas me gustan las plantas Voy a ir a ver las plantas en tu habitación Oh my god Chicos, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que... Mioka es la tentación de hacerlo... Hacerle lo mismo a Top Oh my god Ojo Oh my god Es el tramo a poco de que me puse. pero no hay gente que chieb pero ya está listo porque ahora hay gente que chieb o hay gente que chieb aparte de ti que no lo estaba haciendo ya si me chieb no se siente Qué oportunidad señorita Ay, por qué tan feliz No me gustaría verlo con el corazoncito roto Pero siento que va a ser inevitable ¿Qué es lo que pasa? Eh... Yulok nana As quería que lo acompañe todavía Bro, como lo miraba Munga, ¿qué tal vez? Munga, ¿qué tal vez? Munga, ¿qué tal vez? Yo nanexd, ¿qué tal vez? Esmigo, ¿qué tal vez? Mi janexd, ¿qué tal vez? Yo también le dije a mi, ¿qué tal vez? ¿Vale? Le dije a mi espacón de hacer algo. Yo no creo que el��. ¿Vale? No tiene ningún tipo de emocionado. Sin duda, puedes cambiar sin duda. Bien. A la verdad, puede ver si me está bien. No tiene como fondo de pantalla. 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 ¡Gracias! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Claro que quieres dejar a Top muy mal parado en esta situación Lo cual quiere decir que nunca fue su amigo realmente ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Has visto? me dijo que soy de la vida oh my god oh my god oh my god no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta oh my god hay chicos 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 yo me auto mi amor me dijo que no, mi amor ¡mío no! si mi amor hay un poco de la vida ¡mío es lo que hay que hacer! ¡mío es lo que f***! ¡mío! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si decides hacer eso te vas a arruinar tú porque sabes que aún lo quieres y vas a arruinar esta nueva oportunidad que se están dando y... Pues ya depende de ti, Miu. Yo no sé. ¡Eso, Rey! ¡Eso! Es más, bótame todas esas botellas. ¡Sí! ¡Ay, yo estoy orgullosa! Aunque siento que es bastante recuperable. Hubiera preferido que bote el contenido al caño o algo así. Pero es un avance. Es un avance. Y estoy orgullosa. La casota que tiene. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ese es el favor. Yo les dije que ese era el favor que le pidió el padre. Y ahora va a pensar que todo este tiempo estaba a su lado simplemente por eso. Y no es así. Y encima ahora le estaba dando dinero. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Pero que sí? ¿En qué burstas? ¿Cómo ¡No te piendo! ¡Muy bien! ¡No te pido mucho soñito! Ok, entonces Si lo contrató Pero estoy segura de que no fue solo por eso Estoy segura Pero obviamente Para Rey esto es un golpe bajo Porque pensó que San realmente Se preocupaba por él Y lo hace Solo que él piensa o va a pensar Que todo lo que hizo fue simplemente por dinero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Puedo ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay Dios mío! ¡Esto va a resultar en un completo desastre! ¡Si es que no lo es ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el objetivo de Boeing con esto? ¿Es porque realmente le gusta a Mio? ¿Quién quiere vengarse de todo por alguna cosa que él haya hecho? No lo sé Rick Mejor que no sé ni siquiera 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 No, 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 no. La venganza es por eso? Porque terminó con él después de tres meses? Según yo no hay motivo para vengarse ahí. O sea, incluso terminaron en buenos términos y toda la cosa. Parece que el boeing también resultó ser tóxico. ¿Puedo ver? Esto es un desastre chicos paz Me de willingly No Visit enFl ello No ¿Puedoắmen las dos? ¿Qué? ¿Puedo no molergar? ¿Estás bien? ¿Eso ya lo había hecho hace mucho tiempo? Creo que yo ¿Puedo ir a la vez? ¿Puedo ir a la vez? ¿Puedo ir a la vez? Si te llaman. ¿No puedo hablar? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman y no puedo hablar siempre? ¿Y esa pregunta es más razonable que la primera? Por cierto, me parece que me gustaría que me guste, me guste, me guste. Pero no me guste. ¿Por qué me guste, Will? Me guste, me guste. ¡Ay, Nique! ¿Por qué? ¿Vozca que me guste? ¿Por qué? ¿No me gustan así? ¿No me gustan? ¿No me gustan? ¡¿No me gustan así?! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Nik! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Creo que es la primera vez que lo hacen tan delicadamente. Y es que esta vez supongo que hay amor de por medio. No solo deseo sexual. No, 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 no. Ok. Me alegra haber visto el inicio de un cambio. El reconocimiento del problema. Creo que es la primera vez que también lo escuchamos ser sincero acerca de sus sentimientos. Y bueno, ahora también solo espero ver un cambio de actitud en él también. Para que su desarrollo de personaje esté completo. No, 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 no. Es que el problema es que lo estaba haciendo por Santi y no por él. No, 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 no. O sea que lo que vio fue devolviendo el dinero. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Lo que vio así fue el tomando el dinero. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un maldito sinvergüenza Uy, el Rey está viendo eso Y porque el Rey estaba negando solo Creo que a este punto ya me puedo sentir aliviada Con que no va a pasar Lo de que Rey muera Te espero, por favor Porque les juro que después de la escena que tuvimos hoy No lo aguantaría O sea, yo ya no doy más, chicos Y bueno, chicos, este fue el episodio 10 De Only Friends ¿Qué episodio, chicos? Uno de los más intensos, creo yo Este también fue una montaña rusa de emociones Literalmente A ver, esta vez comencemos con Bostoginik, para variar Además de que lo considero oportuno Porque creo que Bostoginik por fin se está ganando Un lugar en mi corazoncito El día de hoy finalmente lo tuvimos Pues dando los primeros pasos De su proceso de redención como personaje Claro que aún no está completo el proceso Porque al menos personalmente Para mi gusto Pues me gusta ver que ese proceso sea No solo con palabras Sino también con acciones ¿Me entienden? Que es, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en top En el caso de Boston Pues siento que esto recién está comenzando Y estoy preparada para ver Un cambio real en su actitud En la manera en que trata Nick Y la manera en que van a llevar su relación Esta vez Claro que al parecer no van a formalizar esa relación Boston aún tiene en su mente El viajar a Nueva York Y Nick lo sabe Entonces no lo sé Aunque en los adelantos Boston dijo que podría considerarlo con Nick Pero no sé No sé si se llegue a concretar o no Pero bueno, les decía que finalmente El episodio de hoy tuvimos a Boston Pues sintiéndose más solo que nunca Por así decirlo Es como que esta vez Sí sintió que realmente había perdido a todos sus amigos Y es que de alguna manera Este punto como que ya se metió Con cada uno de ellos directamente Como que para ellos Esto último que pasó con el hermano de Chum Pues fue la gota que rebalsó el vaso Claro que dentro de todo eso También hubieron mentiras Y manipulación de parte del hermano menor de Chum Aunque luego Boston les da su versión Pues entiendo que no les sea muy fácil de creer ¿Me entienden? Después de todo lo que ha hecho el hombre Siento que una parte de Chum Sí le cree y otra no Pero al final Lo que le molesta en sí Es el hecho de que Pues se haya metido con su hermano pequeño Cuando ellos crecieron juntos Prácticamente desde que él estaba en la primaria Entonces Pues sí se siente un poco sucio Yo sé que el chico ya es grande Y todo lo más Y puede hacer lo que quiera Con quien quiera Ya estoy prediciendo los comentarios Que van a ver De parte de los haters Que ya tiene de por sí Chum Pero bueno Yo personalmente Considero que tampoco es bonito Enterarte que tu mejor amigo Pues se metió con tu hermano menor Y lo tomó como uno más De sus hombres De una sola noche ¿Me entienden? Además está el hecho De que aún considero Que una parte de ella Pues no le cree a Boston Le cree a su hermano Sobre lo del chantaje Y que se aprovechó Y toda esa cosa Entonces Pues sí está difícil la situación Creo que solo queda esperar A que el hermano confiese O de alguna manera Se sepa la verdad De todos modos Fue una gran escena En la que también Pude ver el potencial De la actriz Que hace de Chum Porque me rompió Ver la decepción En su cara ¿Me entienden? Siento que quizá Muy en el fondo Aún le tenía Algo de cariño A Boston Pero con esto último Pues prácticamente Todo eso se fue Se murió Y de parte de Boston Pues también Sentí su impotencia De que Lo estén culpando Por algo De lo que Por primera vez No fue responsable Luego pasando A Sand y Rey Ay Dios mío Pues esos dos son los Que más me hicieron chillar En este episodio Y es que Nos ganamos Con Fierce y Kao Como actores De verdad Pudimos ver El proceso de Rey Primeramente Con una actitud Bastante reacia A tomar rehabilitación Y creo que es una Característica Bastante común De este problema El no reconocer Que hay precisamente Un problema Valga la redundancia Sabía que Sand era la única Persona que podría Convencerlo De hacer esto De tomar rehabilitación De empezar a preocuparse Por sanar Y pues así fue Como dijo La terapeuta No sé si llamarla Terapeuta O como se le llama Rehabilitadora Doctora Pero bueno Como ella dijo Pues algunas personas Deciden empezar A tomar rehabilitación Por ellos mismos Otras por alguien A quien quiere mucho Y pues como les dije El hecho de que Lo haya hecho por Sand Pues es un comienzo Es un comienzo Para que en el proceso Él empiece a valorarse Más el mismo también Tuvimos a Sand A punto de decirle La verdad A su padre Él estaba realmente dispuesto Y bueno Obviamente Él iba a hacer cualquier cosa Con la finalidad De que Rey Vaya a rehabilitación Y esa era la condición Que Rey le puso Claro que al final Pues le dejó La decisión a él Y se me hace muy lindo Se me hace muy lindo Que ambos busquen El bienestar del otro Y se cuiden Y a la vez También se dejen Tomar sus propias Decisiones ¿Me entienden? Luego tuvimos La escena De la confusión Con el pago Y todo eso Ahí sí que Fui lágrimas Que se nota Que se mandaron Les juro que entendí Ambos puntos de vista Porque pues sabemos Que para Rey Sant Es una persona Demasiado importante Es una persona Que ha estado Con él Durante todo este tiempo Y a pesar de todo Lo cual no es fácil De hacer Por eso es que No juzgo A los amigos De Rey Y los llamo mal Los amigos ¿Me entienden? Es difícil lidiar Con una persona Así Una persona Que simplemente No hace caso Y no quiere curarse Creo que las únicas Personas que podrían Tener tanta voluntad Como para poder Pues aguantar Todo lo que una situación Implica Es precisamente O una pareja O un familiar Tuyo Y bueno En este caso Pues Rey Tiene a Sant Y imagínense La decepción Que sintió Al pensar Que todo lo que Había hecho Él era por dinero Nada más Y también Imagínense El dolor Que Sant sintió Cuando Rey Lo acusó De simplemente Interesarse Por el dinero Cuando todo lo que Ha hecho Él Es estar a su lado Y preocuparse Por él Y cuidarlo Todo este tiempo Entonces Ahí sí que Me rompí Por ambos chicos Pero bueno Finalmente Las cosas se aclararon El padre Le explicó Todo Y bueno Creo que ese fue El punto de partida Para que finalmente Rey Pues esta vez Tenga la voluntad Necesaria Para ir a rehabilitación ¿Me entienden? Por Sant Esa es su motivación Su mayor motivación Y esa escena Y esa escena del final De Rey Diciéndole Primero Imaginando a Sandy Diciéndole Todo lo que Él significa En su vida Güey Fue Demasiado especial De verdad Hasta la recuerdo Y me dan ganas De llorar Güey Pero bueno En cuanto A Top Y Mew Ay Dios mío Mew sigue haciendo Un desastre aquí Y no solo él Sino que El tal Boy Que al parecer El siguiente episodio También va a querer Meter su cuchara En la relación Entre Sant Y Rey ¿Cómo se atreve? Maldito desgraciado Tenían razón Acerca de él Él llegó aquí Para hacer un desmadre Yo pensando Que iba a ser El terapeuta O algo así Pero no Al principio Yo no sé Si quería con Top O quería con Mew Porque cada vez Que dice algo Parece que estuviera Coqueteando Güey Pero bueno Al final descubrimos Que efectivamente Su objetivo Era una venganza Hacia Top Como les dije No considero Que el hecho De que haya terminado Después de tres meses Sea suficiente razón Para él Para que quiera vengarse ¿Me entienden? O sea No es que a él Lo engañó Ni nada Pero bueno Ese era su objetivo Y al parecer Era en el proceso Diz que le gustó Mew Pero luego quiere con Sant Entonces No sé Yo no sé Que quiere ese hombre Ahora Lo tuvimos también Proponiéndole a Mew Pues también Vengarse Darle un poco a Top De su propia medicina Con lo cual Pues No estoy de acuerdo Ya les dije Por qué Siento que si Decides darle Una segunda oportunidad A alguien Pues es para hacer Las cosas bien Y si no puedes Simplemente Déjalo ir Pero bueno Finalmente Boeng Le dijo Sobre el beso A Top No sé Si el episodio Que viene Vayan a hacer Algo más O eso fue todo Esa fue toda La venganza Por los avances Creo que podríamos Decir que no le va A funcionar el plan A Boeng Porque por algo Está buscando a San A menos que todo eso Lo esté haciendo a la vez Lo cual no me sorprendería Por su personalidad Claramente Para este momento Mew No ha perdonado Del todo A Top Y al parecer En el siguiente episodio Pues lo va a reconocer Lo va a aceptar En una conversación Que tenía con sus Mamás Creo Y bueno Esperemos que a partir de ello Pues tome la decisión Más correcta Y más madura También Pero bueno chicos Nada Cuéntenme ustedes También Qué pensaron del episodio Lloraron tanto Como yo Yo como siempre Los estaré leyendo Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle a like Y suscribirse Si les gustó el video Si les gustó mucho 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 Ya tiene el botón Del super gracias Activado Por si quieren colaborar Con el canal Obviamente Solo sé si lo desean Ya los estaré viendo En un próximo video Bye Los quiero No olviden seguirme En Instagram